... Se ha tirado, ¿eh? Cuando ha visto que no llegaba. Ha buscado él, al contrario. Pero cómo puede quitarle la mamá, este la mamá. Qué vergüenza la dictadura que más yo. Y en lo consciente, este es un delincuente. Entrega para Puyol. Ellos quieren presionar arriba, no me importa. No me importa que presionen ahí arriba, ¿eh? No, claro, pues deja en sitios libres, joder. Claro. Lo que tienen que recoger es mucho más la pelota, Alonso. Pero presionen más rápido, ahí ya sé. Son más rápido. Al desmarque de Xavi, la bola que va para Alonso. Alonso vuelve a Alonso, vuelve a Alonso, vuelve a Alonso. Entregando para Puyol. Puyol viene a pedir la retrasada. A ver si a Puyol y por aquí le joder al portero. Ahora reclivan ellos para que salgan a España con el golón puro. Gerard Piqué, progresando la pelota. Está tocando atrás. Usted venidiendo para España de ver a Xavi Hernández. Pero Poli, que has tardado mucho tú en vivir una cosa como esta. Y tú te lo mereces más que nadie. Y en vez de disfrutar del partido, están mosqueados. Hay que disfrutar del partido y que la vergüenza se la coman ellos. Estrategias de Xavi. Llegaras y el balón a roberto. Sí, todavía hay a roberto. Pero seis constantemente, que son siete casi siempre. Son siete. Son siete. Muy siete. Bueno, venga que no vamos a creer en el victimismo. Vamos a hacer. La carrera Casillas, se va a Sergio Ramos, Pedro, Xavi, que habla con Busquets. Piqué, Puyol, que dialoga con Alten Robén, Capdevila. Se retira también el Waje Villa. Y el último de los españoles es Xavi Alonso. Y hacer en el Mundial de Sudafía. ¡Muyo, muyo! ¡Mervioso con Coca-Cola! ¿Y tú que te has ganado en España, qué te crees? ¿Qué pasa? ¿Lo has olvidado de ti? ¡No, hombre! Hay mucho fútbol todavía en las botellas de Coca-Cola de Cuba. ¡Mira las etiquetas promocionadas de Coca-Cola! ¡Y disfruta de Coca-Cola con España en el Mundial! ¡Mira las etiquetas! ¡Mira las etiquetas! ¡Mira las etiquetas! ¡Drop contratos! ¡Mira la etiqueta! ¡Mira el cap Stone! En el exterior no le da de ningún moro. De ningún modo, Pedro. Yo no me da un moro que le da con el pelo. ¡Qué buena cobertura de Ramos! ¡Mira qué bola para Villa! ¡Mira qué bola para Villa! ¡Villa! ¡Ahí el Zinga que bien le metió la pierna y Zinga! ¡Uy, lo que le hace! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible, mira lo que le hace para el Zinga Villa! ¡Ay, Rubén! ¡Rubén mano a mano con Casillas! ¡Rubén, Rubén, Rubén! ¡Chulo, Rubén! ¡Goló! ¡Pero Patero! ¡Qué grande Casillas! ¡Apareció el santo! ¡Perovidencial! ¡Se venció a la izquierda pero con su rodilla derecha! Importante, importante que ya lo han tenido y no lo han metido, ¿eh? Cuando has dicho mano a mano de Rubén con Casillas se ha paralizado el aire en toda España. ¡Hay que salir para romper! ¡Vamos para Villa! ¡Ay! ¿Cómo que fuera? ¿Pero lo entiendo yo? Yo creo que no era, ¿eh? ¡Pero muy complicado! ¡Pero teje Piqué con una clase excepcional! Y además nos llevamos la pelota. ¿Sabe Gerard Piqué? Gerard Piqué con el cuero. Gerard Piqué... Le falta un punto de velocidad a los dos centrales. ¡Ahí está Villa! ¡Quería bajar Villa! ¡Teleaba con Matissen! ¡Mete la pierna Matissen! ¡El cuero que va para Puyol! ¡Pasa Puyol en banda derecha para Ramos! ¡No hay que volverse loco pero me está empezando a gustar más el partido! ¡Sigue Alonso! ¡Mete entre línea! ¡Pelota para Camila! ¡Chuta Camila! ¡Me gusta más el partido! ¡Así sí! ¡Tiene vuelta claro Manolo! ¡Fuera el juego! ¡Bien Alonso! El seleccionado de Holanda está derrotado. Es que ni se levanta. O sea, no sé si está muerto de frío o qué, pero está ahí totalmente viejo. Pero ojo a lo que digo. Es otro partido, pero no se puede perder la cabeza atrás. Bueno... Lo salió de Robben al árbitro porque le ha hecho falta Puyol. Se lo come y se juega la amarilla, ¿eh? No. Es una cosa. Más razón que un santo. Esa en evidencia Puyol. Puyol es el que cierra la pelota. Y Robben viene y está de Puyol. Y le ganan velocidad otra vez, hombre. Ahí van Bompersi. ¡Bompersi pone la falta! ¡Peligro, peligro! ¡Peligro! ¡Sato Puyol! Ha bloqueado un tío por detrás, hombre. Ha bloqueado un tío por detrás, hombre. Los dos no tienen nada a cometer errores. No, seguro. Con toda seguridad. Y tiene razón hacer Fábregas. La orden es que reciba y constante movimiento, ya que los demás no pueden hacerlo. Le pide del Bosca Villa que venga a ayudar. ¡Joder! Es que todos los viajes, todos. No, no hay nada. Todo. Ahí va Iniesta con la pelota. Iniesta con el balón. Tocando para Fábregas. Fábregas se le acercó y comete. Para Xavi. Xavi la encima. Sigue Xavi. Pierde la pelota. No hay peligro. ¡Hay peligro! ¡Hay peligro! ¡Hay peligro! ¡Por favor! ¿Cómo que no es penalti? ¡Pepe, por favor! ¡Le toca el Kinga por detrás! ¡Para que no pegue el balón y para que no remate la puesta! ¡Por favor, Pepe, hombre! ¡Por favor! Dos que hemos tenido. Y sin bigote. ¿Cómo? Dos que hemos tenido que nos levanten la cabeza. La otra sin pasión de balón. ¿Cuánto queda con Francisco? Dos minutos para que acabe la primera parte de la prórroga. Yolanda va a hacer otro cambio. Va a meter al defensa del Celtic Brafe. Ahí está Xavi. Inspiren conmigo. Recen conmigo. ¡Va a chutar Xavi! ¡Chuta Xavi! ¡Claro, claro! Salvo que el José Francisco diga que de menos de 4 metros. ¿Y eso qué? Ahí ya. ¡Irra a la calle, hombre! Si nos meto un gol a Schneider, me retiro de esto. Es que es muy injusto que a Holanda se pudiera, que espero que no suceda, que a Holanda se pudiera llevar a los penaltis esta final. Mira, Van der Waal cuenta los pasos. Le va a pegar la puerta. ¡Qué cachote! Cuidado que es buenísimo este. Es muy lejano, pero le va a pegar. Cuidado que es buenísimo este. ¡Ahí va el Neider! ¡El Neider! ¡Va a pegarle a Neider! ¡Chuta a Neider! ¡Fuera! ¡Corner! 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 ¡Tocó la barrera! ¡Uy! ¡Da puerta! ¡Da puerta! ¡Alguna se tiene que equivocar con nosotros! ¡Qué malo! ¡Muy malo! ¡Muy malo! Van der Waal para Elía. Elía esférico. ¡Controla Elía! Bueno, aguanta, aguanta. No pasa nada. ¡Está en este lado! ¡Ahí sigue Elía! ¡Elía con Ramón! ¡No! ¡Está aspirado! ¡Está aspirado con la dura! ¡Bola que tiene Navas! ¡Nava se va! Le agarra Van der Waal. ¡Vamos! ¡Sigue Navas! ¡Progresa Navas! ¡Mira cómo le persigue el Neide! ¡Aguanta Navas! ¡El balón para Iniesta! Iniesta de fuera. Toca para Fábrega. Fábrega para Navas. Navas para Torres. ¡Vuelve a descargar Torres! ¡Descarga! ¡Mira Fábrega! ¡Fábrega está a Iniesta! ¡Viva esta chuta! ¡Gol! 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 ¡Cállate el gol! ¡Cuánto queda José Francisco! ¡Dos y medio para ser campeón del mundo! ¡Vamos Ramos! ¡Hay que provocar! ¡No es que no, no provoque la amarilla que tiene una! ¡No, esto está acabado! ¡Se ha acabado! ¡Árbitro! ¡Se ha acabado ya! ¡Vamos, venga! ¡Campeón! ¡Campeón del mundo! ¡Campeón del mundo! ¡Campeón del mundo! ¡Campeón del mundo! ¡De color rojo! ¡Se quedó con la camiseta de España! ¡Vamos, de color roja! ¡Campeón del mundo! ¡El campeón del mundo! ¿Qué lo han conseguido? ¡Qué lo han conseguido, cerca! Porque han tenido una idea del tiempo y un gran compañerismo, talento y sobre todo que han jugado bien en el grande. Eso también merece. ¡Gracias! ¡Gracias!